Gracias por su intervención, señora Retegui. Mire, yo es verdad que hablé de transparencia en mi debate de investidura. Es verdad que salieron a reducir imputados. Y es verdad que también hablé, que usted no ha dicho, de la presunción de inocencia constitucional. Que yo sigo defendiendo porque la he jurado y ustedes deberán defenderla porque la han prometido o jurado. Bueno, habla usted de autoritas y transparencia. Bueno, y que no hay transparencia cuando no se publica primero, no se informa primero a la sociedad y a continuación a la Asamblea Regional. La legislación en esa materia del comisionado lo que dice es que hay que trasladar a la Asamblea Regional los acuerdos que adopta el Consejo de Gobierno. Y eso es justo lo que hemos hecho. Y yo le agradezco que usted haya hecho de altavoz de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Mire usted por dónde tenemos otro comisionado más en la fila del Partido Socialista. No deía a su señoría, porque no dejo a su señoría en buen lugar, decir que, bueno, que los ayuntamientos son cosas pequeñas. Lo ha dicho. Los ayuntamientos, los municipios no son nada pequeños. Los 45 municipios de esta región tienen mucha importancia en esta región, señora García Retegui. Y el Grupo Parlamentario Socialista debiera de tenerlo en cuenta. Tenemos, es verdad, objetivos de déficit, pero 600 millones de euros hemos rebajado ese déficit en los dos últimos años. Y ahora tenemos otro compromiso y lo vamos a cumplir. Y vamos a cumplir definitivamente con el control presupuestario que ustedes dilapidaron precisamente derogando la ley de estabilidad presupuestaria. Y lo vamos a cumplir a pesar de que tenemos un sistema de financiación autonómica elaborado en el año 2009, que desde luego no elaboró el Gobierno del Partido Popular, que nos ha sido muy perjudicial a todos los ciudadanos de la región de Murcia. Mire, le digo a continuación, porque se lo prometí, que es lo que no vamos a cambiar. Pues, mire, no vamos a renunciar, desde luego, ni a nuestro programa ni a nuestros objetivos. No podemos hacerlo. Es cierto que hay cosas que han cambiado. Claro que han cambiado. Ha cambiado el propio Gobierno de la nación. Y a partir de ahí, todo lo que había de mal hecho en esta nación, que era mucho y que yo viví en primer término, porque yo no he apoyado, como su señoría ha dicho, todos los acuerdos que se han producido durante ese tiempo, porque durante ocho años estuve en el Congreso de los Diputados. Los hubiera apoyado de todas formas, seguro. La legislatura, es verdad, que se inició con España inversa en una profunda crisis, a punto de ser rescatada y con una prima de riesgo absolutamente desbordante. Y eso también ha cambiado. Y como consecuencia de que todo eso ha cambiado, definitivamente la región de Murcia, y esto es lo más importante y lo que a nosotros nos importa por encima de todo, es la creación de empleo tal y como comprometió este presidente, entonces candidato, en la región de Murcia y ante todos los ciudadanos de la región de Murcia. Seis meses consecutivos bajando el paro, señora García Retegui. Es verdad que es difícil cumplir el déficit cuando solo hay 17 millones de cotizantes en España. Tenemos que llegar a que sean más. Pero en esta región también se ha subido en ese punto casi ocho mil, hubo ocho mil afiliados nuevos a la Seguridad Social el último mes. Y en eso estamos empeñados. Y yo en ese empeño, también aquí, en mi discurso de investidura, solicité el apoyo de sus señorías, de los grupos de la oposición. Y ustedes, sin embargo, están muy ocupados en este presidente, en decir que este presidente por aquí, que este presidente por allá… Señor presidente, lo ruego concluya. … presidente interino. Ya voy terminando, señor presidente. Pues mire usted, la interinidad será lo que marque definitivamente la sociedad murciana. Y con arreglo a los resultados que se tengan durante lo que resta de la legislatura. No se preocupen ustedes tanto de este presidente que ustedes llaman interino. Y preocúpense de mejorar los resultados de esta región, como hace el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno de esta región. Muchas gracias. Aplausos